Tomando el sol Tomando el sol Que es más fácil Broncearme con el sol Hola Hola ¿Y esa voz? Se me hace familiar, ¿quién es? A ver, me asomo un momento ¿Qué puede? Es Camerawoman Creo que me vieron, creo que no me vio ¿Me grabé? Ah, me grabó, no puede ser chicos Ahora tengo que abrirle A ver, a lo mejor trae noticias Voy a abrirle la puerta Vamos a ver qué es lo que quiere Estaba tomando un poquito el sol Pero miren, ha llegado Camerawoman Vamos a ver qué pasó ¿Qué pasa, Camerawoman? Buenas tardes Buenas tardes Oye, quería preguntarte algo antes de nada Así directa, oye ¿Qué pasa? ¿Está TV Woman por ahí? ¿TV Woman? No, no está acá Hace como dos días no la veo ¿Por qué? Ah, ok Entonces Es que venía a traerte algo La verdad Tu amistad Y tu cariño Y las ganas de protegernos Bueno Protégerme a mí sobre todo Porque ya sé que a ella no te importa demasiado Pues Le haga un taco Ay, un taco Pues Muchas gracias Nunca me habían agradecido Ser bueno con alguien Pero Está bien Es todo lo que querías decirme Oye No, no es lo único que quiero decirte Quiero decirte muchísimas cosas más Como que me gustaría Decirte que yo 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 te amo ¿Qué? ¿Qué pasó? La 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 Que tú me qué No te entendí Escucho a alguien cantando Bástate Guancho Guancho ¿Pero qué está pasando? Hola, Guancho ¿Te vi woman? Hola Es que vi que por aquí estaba tu casa Y te quise visitar Ah, sí Aquí estoy con cámara woman Sí, estoy con ella La misma Ah, pues felicidades, eh Ya vamos a jugar ¿Cuancho? Es bueno ¿No te... ¿Para jugar? No, no quedamos en ningún momento para jugar Pero ella viene y me obliga a jugar Así que yo le digo que sí, ya Ay, está muy mal eso de que te obliges Si quieres mejor nos vamos los dos ¿Eh? No, no, no No, conmigo siempre juega Contigo no Pero a la fuerza Oye, no, no, no Esperen, esperen, esperen ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están golpeando? Hay que ser amigos ¿Podemos jugar los tres? Sí, nosotros somos súper buenas amigas, ¿cierto? ¿En serio? Sí, sí, pero tú ya te ibas, ¿no? Ya, vente Ven, métete, Juancho No, es que nosotros nos llevamos así Tenemos nuestras mangas Ah, ok Pues sí les veo unas mangas bastante largas Se tardan un poco raro La verdad ¿En serio están bien las dos? Sí, sí, estamos muy bien Pero... Pero si estamos... Ay, ay, ay Esperen, esperen Eso fue con odio Eso fue con odio Y nosotros tenemos que ser amigos Escúchenme Ustedes dos Tienen que estar tranquilas Tranquilas Miren, todo el mundo está comentando en este momento Amigas Así es Amigas para que sean amigas Y no se peleen Deja Ay No puede ser A ver, a ver, a ver Esperen Dejen de pelearse Vengan aquí un momento Cada una a una esquina No es para pelear Es para hablar Vamos ¡No, no, no, no! Espera, no es un ring No pienses que es un ring Es para hablar Es para hablar Hay diferencias Pero a ver, cuéntenme ¿Por qué se odian ustedes dos? Eh, mira, acércate Yo te voy a contar Acércate Así, más cerca Muy bien Ok ¿Qué? Ella desde que te conoció Siempre quiere estar contigo Pero... Yo primero te conocí Así que yo tengo... Eh... Ay, me toca a mí decirle entonces Me toca a mí decirle Ven, ven, ven Pero no la dejaste terminar Ok Sí, yo soy la primera Dime qué pasa ¿Por qué no odias tú a ella? Aunque yo haya llegado a la segunda Soy capaz de apreciarte más que ella Porque ella todo lo hace a la fuerza Y yo no te voy a dejar Que alguien te trate de esa manera Porque mereces más Mereces más, mi rey No, mira Mira, ven para acá Ven, ven Yo, yo, yo ocupo Yo ocupo Ok Mi turno, mi turno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ella es una gata Como le dicen ¿Una gata? Es una gata ¿En serio? Sí, porque... Como ya no le hizo caso ¡Déjalo hablar! Ay, continúa TV Woman Como ya no le hizo caso Este... Cameraman Ahora ya te quiere a ti Solo te quiero ocupar Para darle celos ¿En serio? Uy, 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 uy Uy, uy, uy No sé qué es lo que está pasando Yo ya no sé qué creerle ¡Dame la manita! Dame la manita, mira Espera, espera, espera Creo que tengo que preguntarle Un momento ¿Qué dicen ustedes dos quietecitas? No las quiero ver peleando Voy a preguntarle a unas personas A ver a quién les creo Chicos ¿Ustedes a quién le creen? A Camera Woman O a TV Woman No sé qué está pasando Las dos están peleando Ahora Dejen un like Para que esto salga bien Por favor Necesito de su ayuda Dejen un like Para que quede yo cuerdo Y pueda separarlas a las dos ¡Basta! Un abrazo Un abrazo Abrazo Sí, sí Es un abrazo Se estaban dando cariño Ay, yo no veo muchos abrazos ahí Así jugamos Sí Así jugamos Ay Veo, veo como un poco de ketchup En tu oreja No sé a qué te lastimó Sí, sí Jugamos bien brusco Ay, tal Como la chavita Ok Pero Pero Ocupas ¿Con quién te vas a quedar el día de hoy? ¿Con esta mosca? Ay ¿Que se para en las cosas de la basura? ¿O con esta gran TV Woman hermosa con carita? ¿Está guay? Miren, miren, miren Escúchenme ustedes dos muy bien Yo me quiero quedar con las dos Pero como amigas No quiero que tener ninguna de las dos como novias O algo así Soy paciente, soy paciente En un momento dirás Ya quiero ser tu novio No creo No creo que diga eso nunca No, porque obviamente me lo dirá a mí Te invitaré a la boda No te preocupes O sea, ¿en qué mente cabe Que yo le voy a decir que sí A un televisor y a una cámara? En mi mente ya hemos dormido juntas No te preocupes Yo grabaré nuestra boda ¿Grabar? A ver, a ver, a ver Yo lo transmitiré en todas las TV No, no digas eso Mira, me puedo quedar con las dos Vamos a jugar a escondite Vamos a intentar hacer algo Nosotros tres juntos Yo cuento, escóndanse Voy a contar hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Están peleando Están jugando y peleando al mismo tiempo Ya voy por ustedes ¿Dónde están? Las voy a encontrar Ay, no puede ser Entraron a la casa Chicas Todo bien Me anda buscando a mi novio Voy a encontrarlas A ver ¿Dónde puede estar? A ver si puede En la parte de abajo No está ¡Eh, mira! Te encontré ¡Me cuesta a mi primero! Porque me quieres Sabes cómo huelo, ¿verdad? ¿Cómo hueles? No, te encontré de chiripa abajo ¡Una, dos, tres! ¡Porte mi woman! Voy a A cumplillarla ¡Listo! Ahora Te encontró Porque dueles a mundillos Y mira, también te encontré a ti Camera woman Toma ¡No! ¡Me he dejado que se escondiera! ¡Ay, me caí! Y nos íbamos juntos ¿Qué? ¡Me caí! ¡Alguien me ayude! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Ah! ¿Qué haces? Se está quemando la cámara Al agua Al agua Oye Oye Si se odian, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué necesito! ¡Atención médica! ¡Necesitas! ¡Ah! ¡No la quemes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se estaba robando a mi abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡La mataste! ¡Sí! ¡Eso le pasa por querer Robarme a mi cuchurrugmino precioso! A ver, nunca me va a pasar algo así, ¿verdad? Pues, si me ignoras Como este día Si viene Speaker Woman A querer ligarte Le debes decir que no Y no a ti también te hago eso ¡Te temo! TV Woman, creo que estás en problemas ¿Por qué? Estás en graves, graves, graves problemas TV Woman ¡Pero tú me vas a ayudar! ¿Eh? ¿Cata? ¿Qué está pasando? ¿Por qué un televisor de tan graves problemas? A ver, Cata ¿Cómo te lo explico? Te voy a hacer un pequeño resumen Eh, una cámara y una tele Están enamoradas de mí Acaban de pelear Y la televisión acaba de matar a la cámara Pero no se ha dado cuenta aún Que tiene 36 cámaras Grabándolo en vivo y en directo En el árbol ¿Por qué me pegas? ¿Por qué es mi hombre? Eh, Cata ¿Tú también? ¿Cata, tú también? ¿Eh? ¿Hay problemas mayores? ¿No lo eres? ¿No lo eres? Sí lo soy Pero hay problemas mayores Van a incriminar a TV Woman La están grabando Pero Cata no TV Woman Espera, ella no la mates ¿Pero es que dice que eres? Matala, matala Sí, matala ¿La puedo matar? Sí, matala ¿Qué tata te corres? ¡Esta humana! Ahí está Perfecto Ahora sí ¿En qué estábamos? Que nos vamos a ir a dormir juntos otra vez ¡No! ¡Que te están incriminando! ¡Mira! Hay cámaras grabando ¡Te van a mandar a prisión! ¡Te van a mandar a prisión! ¡TV Woman! ¡No! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No, llégame por favor! ¡Novio mío! Espera, escúchame Yo te puedo esconder ¿Novio? Sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa de ahí? ¡Ah, es mi mascota! ¡Se llama Tilín! ¿Y te hace caso, Tilín? ¡Tilín! A ver ¡Ahhh! ¡No debes creer! ¡Matar a una Tilín! ¡Ah, no! ¡Sigue ahí vivo! ¡Es resistente! Mira, ¿sabes qué? ¡Timi Woman, vámonos de aquí! Tenemos que escaparnos Has matado a Kata Y has matado a Camera Woman Creo que si os ibas a la cárcel ¡Mínimo! ¡No! ¡O te cortan el cable! ¡Tendré que huir! ¡TV Woman nunca va a la cárcel! ¡Le hablaré a Tibi Man! Ok, pues ¡Vete! ¡Adiós! ¡Cuídate por la sombrita! ¡Nunca vuelva! ¡Recuerda! ¡En la noche vengo! En la noche me voy a mudar ¡En la noche vengo! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tilín! ¡Díganlo! ¡Que no se escape! ¿Dónde está Tilín? ¡Ay, no! Y ahora me tiene un espía ¡Chicos! ¡Ya no sé qué hacer! Acabo de ver como Tibi Woman acaba de matar a Camera Woman Y tengo acá un bicho siguiéndome Y la grabaron Y va a ir a la cárcel Y acaban de matar a Kata Y mucha información Y yo creo que en este momento Voy a intentar perderme la Tilín Porque yo me voy Para otra ciudad Yo creo que ahora sí Wichita, Canadá Es una buena opción ¡Nos vemos! ¡No, Tilín! ¡No cojas el carro, Tilín! ¡Suscríbete!